Me muero por explicarte lo que pasa por mi mente Me muero por intrigarte y seguir siendo capaz de sorprenderte Sentir cada día ese flechazo al verte ¿Quién más dará lo que digan? ¿Quién más dará lo que piensen si esto es lo que es cosa mía? Y ahora vuelvo a mirar el mundo a mi favor Vuelvo a ver brillar la luz del sol Me muero por conocerte, saber qué es lo que piensas Abrir todas tus puertas y vencer esas tormentas que nos quieran abatir Tendrán en tus ojos mi mirada, cantar contigo al alba Besarnos hasta desgastarnos nuestros labios Y ver en tu rostro cada día crecer esa semilla Crear, soñar, dejar todo surgir Aparcando el miedo a sufrir